Tenemos todo como perdido aquí Nuestro tesoro más elevado eres tú Tenemos todo como perdido aquí Nuestro tesoro más elevado eres tú Un río de amor y volveré a fluir Por alguien que nos salvó Me llena de gozo Dejarlo todo por ti Incalculables son las riquezas en ti Un río de amor y volveré a fluir Por alguien que nos salvó Un río de amor y volveré a fluir Por alguien que nos salvó En nuestra perla de gran precio Te entregamos todo a ti Este mundo se desluce ante la gloriosa cruz Nuestra perla de gran precio Te entregamos todo a ti Este mundo se desluce ante la gloriosa cruz Lágrimas de gozo habrá Por ti Cristo Jesús 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 Y nuestra perla de gran precio Te entregamos todo a ti Este mundo se desluce ante la gloriosa cruz Nuestra perla de gran precio Te entregamos todo a ti Este mundo se desluce ante la gloriosa cruz He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gracias. Gracias.